... Bueno, pues nosotros seguimos aquí en vivo y en directo. Siete minutos tenemos sobre las nueve de la noche y después del mundo del arte vamos a hablar, como decimos, del mar. Y es que la mayoría de las conquistas a lo largo de la historia de todos los territorios del globo terráqueo se han practicado desde aguas marinas, desde el mar. Vamos a hablar con Javier Arruza Arriarán, que es el portavoz de la Real Liga Naval Española con motivo de la presentación de este libro, que les muestro seguidamente un ejemplar del libro del Real Sitio de Astillero, de Guarnizo en concreto, donde se celebra, se ha conmemorado recientemente ese 250 aniversario. Vamos a ver seguidamente un vídeo que relata cómo fue la presentación de ese libro y cuál es la implicación del Real Sitio de Guarnizo en los astilleros, en este caso del mar Cantábrico y en lo que concierne a ese emplazamiento, a ese lugar de Cantabria. Esto se celebró el pasado día 11 de noviembre. Para el clúster, una de las obligaciones que tiene es divulgar la historia de su industria. Lo que sí quise es que se reconociera a Cantabria y el papel que tuvo en su historia la industria de Cantabria en que el imperio más importante que ha habido en el mundo, en toda la historia, se desarrollara y fuera conocido en todos los mares, en todos los continentes. En 1581 se toma la decisión de que el astillero de Guarnizo será el lugar elegido para poner en marcha un sistema de construcción de galeones oceánicos donde se depurará toda la construcción. Realmente en 1770 se pone orden a todo lo que se había hecho artesanalmente y se crea un cuerpo de ingenieros de marina. El motivo de la creación del cuerpo de ingenieros de la Armada por Carlos III fue sobre todo el crear un cuerpo facultativo que aprovechara todos los conocimientos científicos de la época. Y empieza a diseñar, no a copiar, no a copiar ni proporcionalmente ni no proporcionalmente, es decir, diseña de nuevo y diseña de nuevo con un criterio totalmente distinto. Se quiere saber cómo va a ser el barco antes de acabarle. La riqueza forestal de Cantabria y la habilidad de los arquitectos navales que estaban en Guarnizos, muchos de los cuales eran ingenieros de la Armada, hicieron posible esto. Pero es que resulta que a lo largo de los dos siglos siguientes esa historia, ese, como dicen ahora los modernos, el know-how, ese saber hacer, ese conocimiento, se mantiene. Todos los comienzos de cualquier sistema constructivo que se haya desarrollado en España empezó en Guarnizos, hasta 1770. Es decir, todo. Las técnicas de construcción naval estaban copiadas unos de otros. Íbamos pensando que ellos tenían mejores barcos y lo que al final nos encontramos es que ellos construían espiándonos a nosotros. Realmente, el producto nuestro era el mejor porque innovábamos, porque invertíamos, porque traíamos los mejores constructores, porque traíamos los mejores técnicos. Los ingenieros navales siempre hemos respondido a todos los desafíos y retos, aportando con nuestro conocimiento y con nuestro saber hacer las tecnologías de vanguardia necesarias para la explotación de los recursos oceánicos y el control de mares y océanos. La historia del astillero de Guarnizos es una historia de éxito empresarial que no solo lleva el nombre de un municipio que se llama Astillero, precisamente, por una razón, porque es el astillero por antonomasia, porque lo acreditó a lo largo de cinco siglos. Lo que hemos heredado, fundamentalmente, es tratar de unir esfuerzos y eso lo heredamos de aquellos señores que en estas tierras, en este lugar, tenían montes, tenían artesanos, sabían construir, eran militares y sabían gobernar los barcos, sabían combatir con ellos. Todos ellos centraron sus esfuerzos en hacer un producto que fue el mejor del mundo durante muchísimos años. Hay que tener en cuenta que el astillero escribió grandes páginas de la historia de nuestro país y tener ese legado detrás nos ayuda a mirar el futuro con muchísimo optimismo y, sobre todo, ser capaces de aprender de todo ese pasado tan glorioso de nuestro pueblo. Bueno, pues seguimos aquí en directo, como decimos, 13 minutos sobre las nueve de la noche. Estaban escuchando y viendo un trabajo cuya iniciativa es del Cluster Marítimo de Cantabria y de su director, Juan Luis Sánchez, presidente a su vez, director de Astándir y presidente del Cluster Marítimo de Cantabria. Javier Arruzar y Arán, buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Tenemos aquí, Alfonso, una mesa de trabajo que, como mínimo, nos lleva al siglo XV. Nos estaba contando unas cosas muy interesantes que vamos a contar ahora a toda la gente que nos está viendo desde casa porque tiene que ver muchas cosas que contarnos para todos aquellos también, amantes de la historia, que también nos gusta conocer toda esa maravillosa historia que tenemos aquí, pues en lo que es Cantabria, en el arco de la valla. Bienvenido y buenas noches, entre todo. Muchas gracias, bien hallado. Importante, ¿no? Hablar, bueno, primera pregunta, yo creo, ¿qué representan los astilleros a Santander y, sobre todo, a Cantabria? Pues esto nos habría que remontarse a muchos años atrás, a varios siglos, concretamente, a toda la actividad naval, constructiva que ha habido en la bahía de Santander. Hay que ver la cercanía de una montaña llena de hierro. De hecho, la palabra guarnizo significa tierra de hierro, que es una palabra de origen céltico. Y la llegada de los romanos hace que los asentamientos humanos se fijen en esta bahía, ¿no? Primero por el hierro y después por lo protegido. Además, hay una cuestión fundamental que es la cercanía de inmensas masas forestales que permiten la construcción naval, ¿no? Bueno, haciendo una pequeña síntesis de toda esa historia, habría que llegar a uno de los hitos importantes que se celebrará, que se celebra, salvo por el tema de la pandemia, a partir de este año, la Marina Española, la Armada Española, celebra la reconquista de Sevilla con la flota salida de los puertos del Cantábrico entre ellos el puerto de Santander, salieron de la bahía de Santander los buques al mando del primer almirante que es Ramón de Bonifaz Camargo y que rompieron las cadenas del puente de Triana y permitió la reconquista de Sevilla. Hay que decir que la nave capitana de Ramón Camargo estaba construido con robles procedentes de la zona de Renedo y es llamativo porque eso daba una idea de la solidez en aquel entonces de aquellos primitivos barcos. Hay que entender que la unificación de España posterior entre Reyes Católicos, entre Aragón y Castilla, será como la unión de dos visiones navales. La aragonesa, centrada en el Mediterráneo, y la castellana, centrada en el Atlántico. Las construcciones navales, las técnicas de construcción naval son necesariamente distintas y esa unión feliz políticamente dará como resultado una unión en las técnicas de construcción naval. Nos inspiraremos los ingenieros de aquel entonces, los constructores de aquel entonces, irán ganando confianza, irán ganando solidez en la construcción de naves que tienen que salir al océano Atlántico, al mar Cantábrico, que como vemos en los reportajes de televisión, es un mar que cuando se enfurece requiere un temple especial en los hombres que surcan esos mares y desde luego una resistencia en los barcos. ¿Y cuál es el motivo, Javier, por el que principalmente, si estamos hablando de que la disputa en aquellos momentos estaba en la parte sur de lo que todavía no era España, de lo que se estaba forjando después de la conquista de los Reyes Católicos, ¿por qué se hace aquí? ¿Por qué esos barcos se realizan aquí? Bueno, esa es muy buena pregunta y tiene, como siempre, varias respuestas. La construcción naval requiere una serie de mejoras que no tenían a su disposición los astilleros del primero que no estaban en nuestras manos, los astilleros que estaban en manos de la monarquía bajo medieval de la monarquía castellana eran los astilleros del Cantábrico. No obstante, hay que hacer referencia que también los musulmanes que también tenían su capacidad naval les permitió llegar al Cantábrico, a Portugal, e incluso en algunas ocasiones al sur de Inglaterra. Esas constantes amenazas hicieron que aquí tuviéramos una serie de oportunidades que sería largo de detallar. una de ellas es una pincelada que habría que sacar es que esa guerra de los 100 años que hubo en Europa entre Inglaterra y Francia permitió a la zona norte de España tener una paz relativa para construir y que la monarquía castellana en aquel entonces fuera una especie de árbitro en ese conflicto que duró. Se fueron ganando en conocimientos constructivos navales. pero eso también permitió que se desarrollase una industria de construcción naval pequeña pero lo suficientemente grande. Se me está ocurriendo ahora mismo pensemos en las atarazanas de Santander que están construidas en 1372 lo que hoy es la calle Calvo Sotelo de Santander detrás de la calle del Puente según vemos en las viejas mitografías de los dibujos antiguos y grabados antiguos en esas atarazanas se guardaban las cuatro galeras que custodiaban las costas cantábricas frente a piratas frente a la liga hanseática que era el rival de las villas del Cantábrico del corregimiento de las villas del Cantábrico donde se agrupaban todas las localidades costeras los monarcas los distintos monarcas castellanos se dieron cuenta de la importancia del poder naval y lo protegieron empezando por la concesión antigua ya del fuero de Santander de 1187 que benefició también a la localidad de Guarnizo que es donde presumiblemente en la zona de Potrañés donde había donde estaban los inicios de esa construcción naval primigenia se convierte en un referente ¿no? en la zona sin duda y también yo creo que y hablábamos anteriormente lo hablábamos también en un objetivo ¿no? se convierte lo que es nuestra bahía y el astillero ¿no? se convierte cuando hemos tenido conflictos en un objetivo para atacar que lo hablábamos con anterioridad en el caso de Inglaterra al final no sé yo acabo que nos vas a enseñar yo creo un mapa ahora mismo para llegar a esto como siempre toda historia requiere una pequeña presentación 1581 como siempre hacemos la referencia de los astilleros de Guarnizo 1581 representa el punto el origen de los astilleros y como se llega a esa solución de los astilleros para construir una serie de galeones oceánicos de combate que van a ser los que protejan los convoyes y los que protejan las costas bueno eso se hace mediante un sistema que sorprende por lo moderno su majestad el rey Felipe II crea dos comisiones la comisión de Sevilla y la comisión de Santander aquí pondrá al frente de esta comisión a un personaje no lo suficientemente conocido como es Cristóbal de Barros bueno pues durante el año 1580 1581 las conclusiones para saber cuál era el sitio más adecuado para establecer un astillero fueron muy llamativas porque durante ese año la comisión de Santander dirigida por Cristóbal de Barros estudia los puertos los astilleros la calidad de las maderas la presencia de minas de hierro que servirían para todo lo que es el material férreo los clavos etcétera tornillería y esas conclusiones eran trasladadas a la comisión de Sevilla y en Sevilla se hacía el correspondiente examen de lo que se había dicho sobre Santander y se emitían las críticas bueno pues ese cruce de informes que lleva más de un año y que es interesantísimo leerlo en los archivos al final se determina que sea Santander el lugar idóneo escogido por ser la bahía protegida por tener a su alcance maderas de muy buena calidad por tener pequeñas ferrerías cerca y por estar protegida por una bahía con sus fuertes cañones etcétera desde la península de Amadalena hasta el fuerte de San Martín o el propio castillo San Felipe en la antigua entrada de la bahía de la propia ciudad de Santander propia villa en aquel entonces bueno pues hace que el destino convierta al astillero de guarnizo en el primer astillero donde se va a poner en marcha un nuevo sistema de construcción depurado de todos los sistemas anteriores un sistema de construcción con unos galeones que cumplieran unos requisitos de estabilidad para aguantar los cañones de estabilidad para aguantar los temporales y esa primera serie de galeones oceánicos que se puso en marcha que se puso en marcha y que fue utilizado en la empresa de Inglaterra en la mal llamada armada invencible los ocho galeones de guarnizo fueron a Inglaterra y volvieron los ocho después de aquella jornada que no salió como nosotros habíamos previsto hay que decir que lo que manda Felipe II y desmentir a lo que algunos historiadores que a la ligera por muy famosos que sean que a la ligera han dicho que aquella jornada se perdieron el 60 el 80% de barcos pues mi permanente homenaje a José Luis Casado Soto el que fuera director del Museo Marítimo del Cantábrico en el año 1988 sacó un libro que fue premio Virgen del Carmen extraordinario sobre la construcción naval y los galeones que participaron y todos los barcos que participaron en lo que él llamaba la empresa de Inglaterra demostró en la búsqueda de los archivos que de los 130 barcos que marcharon a Inglaterra volvieron a España maltrechos y malheridos etc. volvieron 102 los otros 28 barcos solo uno hay que decirlo claramente solo uno fue hundido por el fuego directo británico los otros 28 se perdieron en las costas de Escocia y de Irlanda pero todos volvieron a Santander y yo remato siempre con la idea de que los construidos en guarnizo volvieron los 8 además no solo fueron reparados en ese año 1488 sino que además duraron durante muchos años y fueron utilizados en la carrera de indias como galeones de escolta para protección de las costas de lo que empezaba a ser un imperio global universal y esa es la mejor prueba que acredita la calidad de la construcción de los que se hacían los astilleros de guarnizo posteriormente y con ese éxito se construyeron otros 12 galeones más 6 en Vizcaya y 6 en guarnizo de tal manera que esa gran proeza tecnológica de aquel entonces que era la construcción de unos galeones que tuvieran la robustez suficiente para aguantar los temporales del Atlántico y los cañonazos y por supuesto el propio retroceso de los cañones propios hace que tengamos en cuenta y tengamos un legítimo orgullo que habla de la calidad de astillera una cuestión Javier seguramente nos puedes ilustrar muchísimo mejor España llega a través de Cristóbal Colón llegamos al nuevo mundo en 1492 los ingleses llegan a Nueva Inglaterra en 1620 más de 120 años después con el McFour el diseño de esos barcos ingleses está realizado en España en lo que se puede denominar el Cantábrico en los astilleros españoles bueno esto es llamativo estábamos con este viejo plano por varios motivos porque he hablado del espionaje británico las técnicas de construcción naval son parecidas pero lo interesante lo que nos llama la atención a lo largo de estos 400 500 años de construcción naval lo que hemos visto es que los ingleses copiaban las técnicas constructivas británicas con posterioridad hay una historia verdaderamente para llevarla a la pantalla de Jorge Juan Santaciria que era un ingeniero naval nombrado por el Marqués de la Ensenada estoy hablando ya del siglo XVIII con mucha más posterioridad pero que fue comisionado por el gobierno y estuvo 18 meses en Gran Bretaña para espiar a los ingleses en sus técnicas de construcción naval lo curioso del asunto que siempre ha habido en las polémicas que hablamos de los historiadores antes siempre nos ha llamado la atención porque no ha habido una descripción exacta por desgracia no conocemos exactamente los planos de estos barcos del siglo XVI tenemos la ventaja de la arqueología subacuática que nos permite reconstruir como eran es posible si me permitís que sepamos más de barcos egipcios de galeras romanas etcétera que se han hallado que ha habido documentación mucho más exhaustiva en los distintos archivos que de estos galeones claro hay que entender que esto no se trata de darles a los enemigos pistas en el archivo general de Simancas nos encontramos con el listado efectivamente con el listado de espías británicos que tenían los británicos a lo largo de toda la costa donde informaban de dónde estaban los barcos cómo se construían etcétera y cómo los servicios que en aquel entonces era el tribunal del santo oficio que ayudaba a la corona a descubrir a los protestantes británicos que ayudaban a los ingleses por supuesto a descubrir cuáles eran sus informaciones esto nos permite volver otra vez a este plano que está en los archivos del Congreso de Estados Unidos Luis Hartorre que es un excelente investigador nos dio una conferencia en el Museo Marítimo del Cantábrico francamente deliciosa y nos detalló la existencia de dos planos en manos de Francis Drake Francis Drake tenía en sus manos este plano que tiene unas ondas batiméticas que tiene unas ondas de la entrada de la bahía de Santander para medir la profundidad de tal manera que es sorprendente examinar traduciéndolo a medidas actuales a medidas del sistema métrico actual ver que apenas hay una diferencia de unos 50 centímetros con las ondas que se tomaban en 1589 como respuesta como decíamos antes al desafío que supuso el envío de la gran armada por parte de Felipe II al año siguiente los ingleses aprovecharon para en un momento que ellos pensaron que había una gran debilidad en el poder naval español pues aprovecharon para venir a Santander este plano aquí por desgracia no se ve pero hay una anotación en la que se dice aquí en inglés que aquí es donde se construyen los barcos este es el lugar donde se construyen los barcos el astillero de Guarnizo es muy llamativo porque es insisto un plano de los más posiblemente el plano más antiguo un portulano más antiguo de o sobre Santander y el astillero de Guarnizo y esto fue lo que al verlo y examinarlo como buen marino Francis Drake aunque fuera un pirata pero hay que tener en cuenta que era un personaje un rival a tener en cuenta pues este marino no se atrevió a meterse en la bahía de Santander para destruir a la flota que había sobrevivido a la jornada de Inglaterra y se fue a la Coruña ya sabemos que allí María Pita y los valerosos coruñeses pues se enfrentaron con éxito a una batalla mortal y con muchísimas bajas por parte de los ingleses y eso les obligó a huir y a llevar la guerra a Lisboa con la pretensión de separar Portugal de España y poner al prior de Crato naturalmente estaba el hermano de Álvaro de Bazán el organizador de la flota Álvaro de Bazán que había desaparecido desgraciadamente en febrero del año anterior su hermano Alonso de Bazán organizó la resistencia en Lisboa y produjo una derrota humillante a los ingleses de más de 12.000 pérdidas y esto es lo que nos llama la atención porque ellos no tienen o nosotros no tienen ganas de hablar de la contraarmada que es una derrota superior en número en pérdidas de vidas humanas en pérdida de barcos a la llamada es una cosa que llama la atención esa diferencia de tratamiento y eso es una cosa que a mí me gusta reseñar porque va en favor de la construcción naval de nuestros astilleros que de alguna manera representa también un poco el punto honor no sólo de los diseñadores de los ingenieros sino de los propios constructores de los artesanos de los carpinteros de ribera que trabajaban en esa construcción naval que acreditó a lo largo de cinco siglos una brillantez tremenda y claro cómo ha evolucionado hasta nuestros días todo este tema todo esta digamos no ya más no ni industria los astilleros en nuestra bahía cómo ha evolucionado desde estos días que estamos hablando hasta el día de hoy pues el astillero de guarnizo es un astillero que como suelo indicar tiene una historia detrás de sí extraordinaria de éxito empresarial por supuesto que ha habido tensiones por supuesto que ha habido momentos altibajos etcétera cuando la armada necesita tiene sus objetivos y la armada tiene que pensar en objetivos estratégicos y subordina hay que tratar de explicar todo esto no se trata ni de justificar ni de criticar a nadie pero hay que entender que la armada tenía sus objetivos estratégicos para detener a lo largo del siglo XVIII el apoyo británico a Portugal y pensó que técnicamente era mejor estar en el ferrol entonces la armada solicita la supeditación de todos los esfuerzos constructivos navales que estén concentrados en tres sitios en Cartagena en Cádiz y en el ferrol el ferrol es lógico porque sería la base mejor protegida para poder interrumpir el apoyo británico a Portugal en esa especie de bueno de coordinación entre dos enemigos de España cuando España ya no está a la cabeza del poder marítimo mundial está en una segunda posición y necesita reconstruirse necesita fortalecerse de nuevo entonces esa es quizá el punto clave en el que aparecen personajes extraordinarios que hay que homenajearlos hay una calle en Santander dedicada a Juan Fernández de Isla era un constructor asentista que tenía una capacidad extraordinaria de coordinar la lectura de las empresas que puso en marcha es verdaderamente sorprendente sería el ejemplo de emprendedor hoy en día es decir era un hombre que era capaz de comprar ferrerías de traer maderas de construir mediante asiento galeones o fragatas ya en este entonces se había pasado a la construcción de fragatas y todo eso provocaba rivalidades de alguna manera había encontronazos entre distintos sectores de España armada en fin los constructores de otros sitios y claro no podían competir con algo que era tan bueno ni Cádiz ni Cartagena ni siquiera Ferrol podían competir con los fabulosos robles de esa calidad extraordinaria y acreditada hay que decir un pequeño detalle sobre este asunto lo que hemos visto en la arqueología subacuática hemos visto galeones que tienen los impactos con la bala incrustada en los propios en las propias cuadernas eso te da una idea de que esa construcción imaginemos que para un galeón de aquel entonces pueden ser necesarios unos 4.000 5.000 robles dependiendo del tamaño etcétera pero es una barbaridad pero claro eso hacía que las cuadernas fueran juntas que hubiera doble forro que la estabilidad como decíamos antes para el retroceso para y sobre todo para aguantar el impacto de los barcos fuera extraordinaria yo pongo siempre un ejemplo de es un barco extraordinario del siglo XVIII el Real Felipe si vais por donde está la grúa de piedra hay un monumento a ilustres marinos que dieron su vida por España y está con un cañón delante está el nombre de los marinos pero por detrás en el reverso se encuentra el plano del Real Felipe ese es un barco extraordinario que se construyó en Guarnizo y se construyó en el año 1732 y se enfrentó en la bahía de Tolón a cinco buques británicos le desarbolaron lógicamente no es la misma protección la del costado del buque la obra muerta del casco que la arboladura pero ninguno de los barcos británicos se atrevió a rematarlo era el barco más grande de su época estaba diseñado entre 112 120 cañones podía según diversas organizaciones diversas formas de organizarse y cuando salió pues salió con 114 cañones pero el poderío de esos robles que servían para dar la construcción para dar el esqueleto del buque hacía que fueran plataformas artilleras de una solidez verdaderamente extraordinaria y ese barco cuando sale del campo de batalla si se permite en el mar sale remolcado por el infante Isabel otro buque construido también aquí en Guarnizo posteriormente para evitar que cayera en manos de los ingleses y por supuesto costaba mucho la restauración y no había esas maderas hay que tener en cuenta que todo es un equilibrio entre los presupuestos lo que cuesta construir un barco y llevarlo a la práctica y mantenerlo se desguazó en Cartagena en 1750 pero la idea de resistir un ataque combinado de cinco navíos británicos es lo que nos permite ver qué era lo que se construía en Guarnizo por qué tenía ese secreto por qué los ingleses evaluaron la posibilidad de destrozarlo aunque finalmente por la situación estratégica de la Bahía Santander no lo llevaron a cabo y nos da una idea de esa técnica de construcción naval que fue copiada en algunos aspectos por los ingleses y que queda recogido en este libro del real astillero de Guarnizo y en la montaña y que te tocó la presentación por lo tanto es positivo el trabajo que se está haciendo sobre todo cultural desde el clúster marítimo de Cantabria pienso que sí naturalmente eso es primero la propia idea y yo como siempre comento defiendo al clúster marítimo de Cantabria porque además apoyado por el gobierno de Cantabria pero las empresas pues desde la autoridad portuaria Astander Britannica y bueno es que me da pena no citar todas porque son muchísimas Verge bueno ahí tenéis en el ordenador el puerto de Santander Britannica eso es el colegio de ingenieros de caminos el colegio de ingenieros navales centro tecnológico de componentes también efectivamente Hercia Jove Herjar DNV de Molins submarinas de Gimas Dinami Fields Hercia el instituto hidráulica de Cantabria que es fantástico la universidad de Cantabria tengo que citar por supuesto estudios fluidos Eurocontrol Intor Fernández Jove el grupo Faed Gumor Unmich Sudercan Sudercan Gamesa IH Mindasa Navispor Mademann Silekmar Forsin Setelsa Sahasi son prácticamente todas las que están ahí y Velasco Abogados el letrado el último que es importante pues el producto interior bruto que representa el clúster marítimo de Cantabria es muy importante es un producto interior bruto y sobre todo dedicado a una tecnología que de forma curiosa llamativa parece que recoge la historia que hemos tratado de relatar en estos orígenes desde la antigüedad hasta la actualidad y si hoy siglo XXI toca construir ese barco en guarnizo ¿qué hacemos? no se puede ¿no? se puede se puede sí, sí se puede ¿cuase mil robles? eso es ¿de dónde lo sacamos? eso es dolor para los que tengan conciencia ecológica que somos todos por supuesto porque el roble es un árbol beneficioso para la naturaleza pero es que no es sólo para la construcción naval no sólo podemos cargar las tintas de la deforestación en el siglo XVI XVII XVIII la bahía de Santander era el complejo militar industrial más importante de la monarquía porque junto al astillero de guarnizo a las atarazanas que teníamos en Santander estaba la fábrica de cañones de la cabada y la fábrica de cañones de la cabada que a lo largo de dos siglos casi tres siglos que son los primeros altos hornos de España donde allí se puso en marcha también otra verdadera industria de I más D más I donde se investigaba desde el aspecto químico y que yo siempre recomiendo la visita al museo de la cabada porque es maravilloso el museo de artillería de la cabada porque tienes un pequeño reflejo de lo que allí se puso en marcha esos 30.000 cañones que se construyeron en la cabada con un hierro procedente de Peñacabarga que era un hierro de muy buena calidad de muy buena calidad no teníamos el problema nuestro es que no teníamos carbón y el carbón que se utilizaba era el carbón vegetal y eso es posiblemente una de las causas de la deforestación no solo la construcción naval sino también la necesidad de carbón para ese fabuloso complejo militar y sobre todo industrial de la cabada cuyos 30.000 cañones están distribuidos a lo largo del mundo desde el Pacífico a las costas de toda Hispanoamérica en España en los en los yacimientos subacuáticos que tenemos que proteger para proteger nuestra vieja historia marítima y es donde se demuestra que fue una combinación extraordinaria entre la cabada y el astillero de guarnizo y allá abajo en la ría de Solía en la ría de Tijero que naturalmente en aquel entonces tenía una profundidad mayor donde se podían armar los barcos se procedía a bueno a terminar la obra de construcción naval armándolos dotándolos de cabullería de los propios cañones que servirían para la defensa del imperio y que fuera una industria justamente total dedicada a la defensa del imperio y hay que insistir una y otra vez en que se buscaban desde los ingenieros navales o los químicos de aquel entonces que se puso en marcha una verdadera industria con lo cual con una industria que defendía la investigación el desarrollo y lo que no tenía se importaba es decir si no conocíamos a los mejores se conseguía se conseguían pagándolo se invertía en investigación se invertía en dotar de buenos medios y eso dio como resultado que una nación pequeña tuviera una influencia tan decisiva en el mundo como España en esos siglos pues José Luis muy bien pues ha sido realmente fantástico lo que nos has ofrecido y me está llegando un mensaje que es de gran lección de historia naturalmente que es la lección de historia que tiene que permanecer que es un patrimonio cultural que tenemos y que naturalmente hay que cuidarlo pues Alfonso yo creo que ha sido fantástica la lección encantado de estar con vosotros y lo que hemos leído todo se lo debemos a los demás no es mérito mío son los investigadores que digo yo siempre como Casado Soto como Alberto García Monar el autor del libro como el clúster de la industria presidido por Juan Luis que ha tenido a bien impulsar esta obra de conocimiento yo solo tengo que dar las gracias a todo el mundo a la universidad como no como Alma Mater a mi querida Universidad de Cantabria de la que hemos aprendido absolutamente todo pues Javier Aguza Riarán muchas gracias por estar con nosotros lo agradecemos y Alfonso si te parece nosotros ya nos vemos en dos martes que hay que recordar que el martes que viene es fiesta efectivamente entonces dentro dos martes volvemos por aquí efectivamente nosotros tenemos ahora mismo en estos momentos 15 minutos para las días de la noche le recordamos esa noticia con la que digamos que nos hemos despertado en el día de hoy el fallecimiento de quien fuera presidente de la comunidad autónoma de Cantabria y alcalde de Santander en su día Juan Ormaechea Cazón que ha fallecido en esta jornada del 1 de diciembre a los 81 años de edad le recordamos su esposa María Elena Alonso García hijos Juan y Joaquín hijas políticas nietos hermanos hermanos políticos sobrinos y demás familias han rogado una oración y rogan una oración por el eterno descanso de su alma en el tanatorio Santander nereo hermanos en la sala número 12 está el cuerpo presente y nosotros nos despedimos muchas gracias por estar con nosotros y hay un día más gracias adiós Agradecimientos a los